Y no se nos ha hecho caso. No tenemos medicamentos, no tenemos catéter permanente, ya son dos años y esto ya no podemos tolerar como enfermos senales porque están poniendo en riesgo nuestra salud, porque nosotros somos enfermos crónicos y realmente estamos muy preocupados como dirigentes y como dirigentes ya las bases nos han envasallado. Entonces estamos yendo a la ciudad de La Paz. Hablar directamente con el señor presidente e indicarle toda la documentación que tenemos, mostrarle que no han hecho caso ni instructivos, no han hecho caso a nada. Nosotros llegando a la ciudad de La Paz nos declaramos como Cochabamba en huelga de hambre los senales. ¿Cuántos medicamentos actualmente les están dotando de lo que tendrían que cumplir el riesgo? Mire, el suces son la heparina, son varios medicamentos, que prácticamente apenas se están haciendo alcanzar los medicamentos. Hay algunos compañeros que ya ni tienen medicamentos. Por eso es la preocupación aquí en Cochabamba y por eso estamos yendo a La Paz directamente a entrar en una huelga de hambre. ¿Cuántos enfermos renales van a entrar en esta medida? A Cochabamba está yendo como cinco enfermos renales representando a Cochabamba. A Santa Cruz falta confirmarnos cuántos compañeros van a llegar. Oruro también se va a acoplar y Potosí también. Nos vamos a quedar en huelga de hambre hasta que nos den soluciones porque ya no podemos esperar. Son dos años que no nos han dado ninguna solución y ya han rebasado, las bases están muy molestas. Según su lista son más de 40 medicamentos que hace falta que no han cumplido. Sí, prácticamente por eso les estoy mostrando documentación. No nos estamos inventando como dirigentes, sino que tenemos muchas falencias aquí en Cochabamba con los medicamentos, con los catéteres permanentes, que nos han mandado instructivos y nunca han cumplido compañeros de la prensa. ¿Qué les dicen a la hora de... Miren, es una situación bien adversa, ¿no? Porque prácticamente tenemos que estar peleando con el administrador de acá del Viedman, porque él dice, mando notas, notas, llegan instructivos y las autoridades de La Paz no cumplen. ¿El tema económico les han dicho? El problema es económico, el problema es económico. Y eso vamos a dar a conocer siempre al señor presidente, que sepa porque no hay dinero para los enfermos de Nales.